Música 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 Entendeme que viene mi Tai Son 7 cajas que tienes que cuidar como tu vida ¿Entendiste pa? Cuando las cajas vuelvan a tragarse Queda en la otra mitad. Queda en la otra mitad. Queda en mi caja acuera. ¿Qué pasa? También ella la marcaría con otro blanca. En tu cuerpo vive tu paja. 1.600 millones, mamá. Ahí anda marcaría. ¡Muy bien! Pesado, ¿qué te pasa? Proceder, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y vos sabés lo que lleva tu hermano? ¡Vamos! 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 Oye, yo casi pensé que... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!